Pasó de ser nada ni nadie a convertirse en un héroe, enfrentando hasta la misma muerte por salvar a un pueblo que agoniza de sed y pide a gritos algo en que creer. Esta historia es animada, pero su mensaje nunca fue para niños. En el camino aprendió que muchas veces, si quieres encontrar lo que buscas, vas a tener que cavar muy profundo. Y sobre todo, que ningún hombre puede escapar de su propia historia. Nuestro protagonista siempre ha vivido solo en una pecera vacía. Es un camaleón que juega a ser actor. Sin embargo, vive una vida solitaria, vacía y carece de una personalidad definida. No tiene nombre porque simbólicamente no sabe quién es. Nunca ha salido de la pecera, por lo que es un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Esta es una historia profunda que responderá a la difícil pregunta ¿Quién soy? Y como en toda buena historia, el conflicto no se hace esperar. El protagonista y su pecera salen disparados fuera del vehículo. Cuando caen al suelo, el mundo en el que vivía queda hecho trizas y termina deslizándose por la carretera sobreviviendo de milagro. Ahora está en un lugar inhóspito, caluroso y extremadamente seco. Tan seco que las gotas de agua se evaporan en el aire. Un armadillo que ha sido atropellado lo llama desde lejos pidiendo ayuda. El camaleón se acerca y se da cuenta de que él causó el accidente. El chico se molesta con él ya que lo acaba de perder todo. El armadillo le dice que tendrá que sobreponerse porque ahora esta es su realidad. Después le pide ayuda para levantarse ya que en verdad necesita cruzar al otro lado. Trata de ayudarlo pero no puede hacer mucho y en eso un camión lanza al chico por los cielos. El camaleón vuela un poco y termina en el suelo. El armadillo, ya recuperado, se acerca a él y le dice que el camino al conocimiento está cargado de consecuencias. El chico le explica que él solo busca el camino del agua. Pero el misterioso animal responde, si quieres encontrar agua, primero debes encontrar mugre. Y me parece que con esto no se está refiriendo solo al líquido. Finalmente el armadillo le dice que cerca hay un pueblo en el que puede encontrar agua. Nuestro protagonista, quien prácticamente no ha tenido interacción con otros seres, se emociona al escuchar esto. Después le pide instrucciones al armadillo y algo temeroso se adentra en el desierto. Antes de irse la criatura le grita, todos tenemos que hacer nuestros viajes, te veré del otro lado. De momento solo parece una frase misteriosa, pero pronto cobrará sentido. Después de caminar durante horas, el camaleón escucha que una voz le dice que se quede quieto. Esta voz viene de una rana, la cual está intentando camuflarse de un águila que está buscando a su próxima presa. Nuestro protagonista entra en pánico e intenta camuflarse como le dijo la rana. Pero esta termina siendo un desastre, lo que llama más la atención del águila y empieza a perseguirlo. El camaleón corre con suerte y termina dentro de una botella. El águila es más inteligente y eleva la botella para romperla, lo que hace que también descubra al sapo. Los dos son perseguidos, pero el águila se termina llevando al sapo y el camaleón logra sobrevivir un día más. Cae la noche, por lo que el reptil busca refugio en un drenaje y descansa un poco. Sin embargo, cuando está durmiendo tiene pesadillas, las que terminan con él ahogándose. Esto debido a que en la realidad salió agua de la tubería en la que estaba dormido. Trata de beber un poco, pero el líquido se evapora al instante. Repentinamente toca unos zapatos y cuando voltea la cabeza se percata de que una lagartija está apuntándole con una escopeta. Su nombre es Beams. Esta trata de sacar la información, pero rápidamente se da cuenta de que el sujeto no es de por aquí. El chico trata de preguntarle por su familia, pero la lagartija se enfurece y mientras está gritándole se queda congelada. El camaleón no sabe lo que acaba de suceder, pero segundos después Beams regresa a la realidad y continúa hablando. La chica se da cuenta de lo que acaba de hacer, por lo que se apena y le explica que es un mecanismo de defensa. Después de esto, sube a su carreta e invita al camaleón a su pueblo. El chico, muy feliz, acepta. La mujer le pregunta, ¿Quién eres? Y el camaleón no sabe qué responder, no tiene nombre ni historia, así que a falta de estos menciona todos los papeles que ha interpretado como actor en su pecera. Pero en el fondo no tiene idea de qué contestar, porque no tiene idea de quién es. Digo, no es casualidad que el personaje sea un camaleón y un actor, figuras que pueden interpretar cualquier rol. Cuando estás asumiendo identidad tras identidad, lo que refleja es que no hay ninguna definida. Finalmente llegan al pueblo de Beams, un lugar en medio de la nada llamado Mugre, justo como el armadillo le dijo. No obstante, ese pueblo tiene una crisis de escasez extrema de agua. El chico se baja, Vince se va y nuestro protagonista rápidamente se percata de que este pueblo es pobre y complicado. Nuestro protagonista habla con una chica quien le dice, eres un forastero, y los forasteros no duran mucho por aquí. Esta pequeña chica sabe cosas y puede que no se equivoque en sus predicciones. El camaleón comprende la situación y recuerda que si quiere sobrevivir, se tiene que camuflar. Por lo que empieza a imitar a las demás criaturas que viven en ese lugar. Camina como ellos y hace los mismos gestos, pero tan solo es un intento mal logrado. Se muere de sed, por lo que decide entrar a una cantina a pedir un vaso de agua. Sin embargo, en el momento que ingresa, todos los clientes se quedan en silencio y observan al camaleón de una manera muy hostil. Ya que se nota a kilómetros que la criatura no pertenece a ese lugar. Camina hasta la barra, en donde se sienta y le pregunta al barista. Por favor, ¿me podría dar un vaso con agua? Lo que hace que toda la cantina estalle de risa y se burlen de él, ya que en este pueblo no hay agua. Esta situación solo lo delata aún más. Lo único que tiene es jugo de cactus, por lo que le da una botella. En eso un hombre se le acerca por atrás y le pregunta. Se ve que estás muy lejos de casa. ¿Exactamente quién eres? Nuestro protagonista no sabe la respuesta, no tiene nombre ni pasado, no es nadie ni nada. Sin embargo, recordemos que donde no hay nada, también hay lugar para cualquier cosa. O sea que el chico, en este punto, al no ser nada, es posibilidad. Y justo así se da cuenta de que en ese momento podría ser lo que sea. Ve que la botella de cactus está hecha en Durango. Y se le ocurre una idea que cambia su personalidad por completo. Ahora se llamará Rango. Usa sus habilidades de actor para inventarse toda una historia, diciendo que es del lejano oeste y que del lugar en donde viene matan hombres para antes del desayuno. Lo que deja impresionados a todos. Continúa mintiendo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de cualquier lugar en el que haya problemas. Podría decir que soy lo que el infierno desató. Mi nombre es Rango. Después de esta gran actuación, todos quedan maravillados. Ese es solo el inicio de una serie de mentiras que le terminarán causando graves consecuencias. Por otro lado, Beams tiene problemas económicos graves. Sus tierras se están secando por la falta de agua, por lo que va a pedir un préstamo al banco. En este pueblo, la moneda de cambio es el agua. Todo se compra y se paga con ella. El banquero ya no puede darle más préstamos ya que la situación es tan crítica que las reservas del mismo banco se están agotando. Esto deja impresionada a Beams, pero también la deja dudando, ya que ella con sus propios ojos vio cómo se tiraba agua en la mitad del desierto, lo que la hace pensar que tal vez hay alguien detrás de esto. El banquero no lo cree y se burla de ella, para después decirle que si habla con el alcalde tal vez la ayude. De regreso con el ahora autonombrado Rango, a este le preguntan si él fue quien terminó con la vida de los hermanos Jenkins y con mucha seguridad responde que sí y que lo hizo con una sola bala. Sin embargo, el hombre termina la pregunta diciendo, ¿A los siete? Rango ya no se puede echar para atrás y continúa la mentira inventando toda una historia para justificar la tontería que acaba de decir. Todos se la creen, su reputación aumenta todavía más y hasta lo vitorean. No obstante, son interrumpidos por este reptil, el cual es un matón de por aquí. Cuando entra al bar, intenta intimidar a Rango, pero el camaleón comete un grave error. Por hacerse el valiente, hace una serie de movimientos que por accidente terminan incendiando la cara de Bill, metiendo la pata una y otra vez de una manera casi absurda. Bill se enoja tanto que lo reta un duelo a muerte. Ambos salen a la calle y todos ven desde afuera a los combatientes. Bill está impaciente y Rango está que se muere de miedo. Apenas sabe manejar un arma y le queda grande el cinturón. O, en otras palabras, le queda grande el papel que ha decidido tomar. No se echa para atrás y hasta amenaza a Bill con esperanza de que se retire el combate. Sin embargo, la sombra de una águila se proyecta en el suelo. Todos lugareños saben lo que esto significa, así que se esconden. El terror es tanto que hasta Bill huye para no morir en las garras del ave. Rango no tiene idea de lo que sucede, por lo que cree que sus palabras persuadieron al reptil. Esto pone su ego por las nubes y empieza a jactarse de su falsa victoria. Nadie lo escucha bien, por lo que todos creen que está retando al pájaro. Sin embargo, el chiste termina y Rango ve a la realidad directo a los ojos. Se va a esconder, pero el águila lo descubre, así que Rango opta por correr. La persecución empieza y Rango abandona su papel de forajido temerario para convertirse en la presa indefensa que realmente es, la cual no pelea, sino que huye. La persecución los lleva hasta una construcción en donde el ave captura a Rango y lo empieza a jalar para devorarlo. Rango, sin más que hacer, saca su pistola y en lugar de dispararla al águila, le dispara a la cuerda que lo amarra. La bala rebota por todos lados, corta la cuerda del tanque de almacenamiento y Rango, sin querer, hace que el tanque caiga sobre el ave terminando con su vida. Los dugareños salen de sus escondites y se sorprenden por lo sucedido, pero al darse cuenta de que lo hizo con una sola bala, se sorprenden aún más. Todos lo aclaman e incluso uno de ellos expresa, ya era hora de que hubiera un héroe por aquí. Esta mentira de ser un valiente forajido cada vez está creciendo más, pero como ya todos sabemos, la verdad siempre sale a la luz. Y la farsa de Rango no será la excepción. Por su valiente acto, Rango es llevado a conocer al alcalde. Mientras espera, escucha la voz de Vince, quien está muy molesta porque el alcalde, en lugar de ayudarla a conservar sus tierras, se las quiere comprar. Esta tortuga es alguien bastante extraño. Durante la plática le menciona a Rango una frase muy importante. Quien controla el agua, lo controla todo. Le sirve un trago de su colección privada de lluvia, mientras lo elogia por ser un verdadero hombre del oeste. Rango asiente, pero con cierta inseguridad. Después la tortuga y el camaleón brindan y el alcalde sale al balcón para mostrarle algo que marcará la historia de nuestro protagonista. Le dice que toda la gente que vive esta dura vida en este complicado pueblo logra sobrevivir día a día a base de creer. Creen que las cosas mejorarán y que el agua vendrá. Que a pesar de que la evidencia sugiera lo contrario, el mañana será mejor que el hoy. El alcalde saca una estrella de sheriff y se la entrega a Rango, para después decirle, tienen que creer en algo y ahora creen en ti. La esperanza y la fe son dos pilares fundamentales del espíritu humano. Ellas nos impulsan a seguir adelante en tiempos de adversidad, a creer en un mañana mejor y a seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Sin embargo, estas también pueden ser herramientas que en manos equivocadas sirven para manipular y controlar, cuando se ofrecen como un elixir para adormecer y distraer. No obstante, cuando el chico se va del despacho, el alcalde le pregunta al reptil si todo está listo, a lo que este responde que sí, pero que puede que Rango sea un problema. El alcalde lo niega y responde que al contrario, que Rango es una solución. Creo que ya todos nos dimos cuenta que la tortuga trae algo entre manos. Aún no sabemos exactamente qué es, pero Vin sospecha que tiene que ver con el agua, ya que el alcalde es el único que no parece preocuparle que el pueblo se esté secando. El banquero le dice que mejor le pregunta al nuevo sheriff. Vince entra y ve un Rango muy distinto al que recogió el desierto. Ahora le están haciendo ropa a la medida y hasta lo tratan como una estrella. Rango se voltea y le dice al niño, te quitaré lo feo de la cara a balazos, pero al darse cuenta que solo quería un autógrafo, se relaja. Vince, harta de que no le escuche, le grita y le explica todo el problema con sus terrenos y este por fin baja su ego y pone su atención. Después le menciona que el último sheriff del pueblo tuvo un final trágico, lo que intimida bastante al camaleón. Aquí el misterio de la falta de agua se empieza a poner cada vez más extraño. El reloj marca el mediodía y todos los habitantes salen a la calle a hacer fila ya que en este pueblo los miércoles el alcalde abre el gran grifo para repartir agua entre los ciudadanos. Rango no entiende muy bien lo que sucede, pero aún así se forma. En la fila un cuervo le dice que ahora que mató al águila, la serpiente vendrá. Antes no lo hacía porque le temía al ave, pero ahora que ya no está posiblemente venga de visita. Esta serpiente ha sido la responsable de matar a casi todos los sheriffs del pueblo y muy posiblemente Rango será el próximo en la lista de sus víctimas. Cuando llegan al grifo, el alcalde habla sobre la fe y la esperanza y pide que el nuevo sheriff pase al frente. Rango, con mucho orgullo, avanza hasta colocarse bajo el grifo. Ponen la llave, abren la tubería y está completamente seca. El pueblo entero exclama por la preocupación y le echan la culpa al camaleón. Sin embargo, el alcalde los calma y con una actitud sospechosamente amable les dice que si necesitan ayuda, él puede apoyarlos en lo que necesiten. Vin se harta, interrumpa al alcalde y dice que todo esto está orquestado ya que el banco también se está quedando sin agua. Pronunciar esta frase fue un terrible error ya que ahora todos se pelean por sacar sus ahorros. Rango interrumpe con un disparo al cielo y pone orden en el lugar para después entrar a ver lo que sucede. Poco a poco se está metiendo más en el papel que este actor decidió interpretar. Cuando ve el preciado líquido, tiembla. Se voltea con los habitantes del pueblo y les dice que al parecer tienen un problema de agua. Esto es obvio y lógico, pero recordemos que Rango nunca ha sido sheriff. Simplemente está interpretando un personaje más, por lo que no es muy brillante en su nuevo oficio. Empieza a explicarles qué pasaría si todos bebieran agua al mismo tiempo y de paso aprovecha para tomar un poco. No obstante, esta explicación solo son palabras rimbombantes y vacías ya que no llega a ninguna conclusión. El alcalde los calma y le dice al pueblo que mientras quede esa poca agua quedará esperanza. De nuevo apaciguando a los ciudadanos con palabras que adormecen cualquier intento de cambiar algo. Rango interrumpe para decir que él mismo se encargará de vigilar día y noche que el líquido esté seguro. Promesa que obviamente no va a poder cumplir. Rango se mete aún más en el personaje adoptando una actitud que no era la suya y hasta un disfraz. Hace sus rondas por las noches para vigilar al pueblo, pero solo causa más problemas. Y el más grande de todos se presenta aquí cuando descubre que un grupo de topos salió del suelo. Estos quieren robar el banco, pero Rango en su falta de entendimiento les dice que están excavando sin el equipo adecuado. Y en lugar de detenerlos les da picos, palas y hasta un permiso para excavar. El líder de los topos le pregunta sutilmente al camaleón en dónde está el banco y este se lo señala. Después les entrega el permiso y como si nada los deja ir. Y sí, al día siguiente todo el agua del banco desapareció. Rango va a atender la situación, pero cuando intenta calmarlos se muestra torpe y no sabe ni qué decir. El alcalde se da cuenta de esto, por lo que le ayuda un poco y deciden que formarán cuadrillas para buscar a los responsables del robo. En este pueblo todos saben usar armas y montar, por lo que el sheriff, muy emocionado, da la orden de cabalgar. Sin embargo, el camaleón no sabe ni a dónde se dirigen, por lo que deciden volver. En esta escena y sumando todo lo anterior nos damos cuenta de que Rango no quiere ser sheriff. Solo quiere interpretar el papel de uno, solo quiere jugar a serlo. Por eso está más enfocado en cómo se ve, se viste y en la percepción que los demás tienen de él. Un cuervo lo ayuda a encontrar el camino a seguir y Rango junto con su cuadrilla bajan a investigar quién o qué robó el agua. No obstante se llevarán una gran sorpresa cuando descubran la verdad. Van bastantes integrantes, entre ellos Beams, quien está segura de que alguien o algo está causando todo esto y está decidida a llegar hasta el fondo de esta situación. Encuentra la tubería desde donde solía salir el agua y todos hacen comentarios al respecto. Pero cuando le piden la opinión a Rango, este titubea y responde de una forma muy rimbombante. Rango desde que adoptó el papel de sheriff empezó a hablar de maneras muy rebuscadas, esto para que todos lo vean como alguien a quien deben de respetar y admirar. Rango es un excelente actor, pero un pésimo comisario. Después de caminar un buen rato, cruzar puentes y escalar piedras, logran salir a la superficie en la que ven cactus secos. Una muy mala señal. Sin embargo, las cosas se ponen más sospechosas cuando encuentran el cuerpo sin vida del banquero. El médico se acerca a revisarlo y se sorprende al darse cuenta de que este murió ahogado. Así es, ahogado en medio del desierto. Las huellas de los responsables siguen frescas y el cuervo, quien es un excelente rastreador, les indica el camino. Y ahora sí, Rango cumple su sueño escénico. Cabalgar. Cabalgan por el desierto durante todo el día y toda la tarde hasta la preciosa puesta de sol. Rango está feliz ya que por fin es reconocido y por fin siente que es parte de algo. Cuando cae la noche, se detienen para hacer una fogata, platican y Rango continúa mintiendo aún más. Le preguntan por el espíritu del oeste y les cuenta la historia que el armadillo le contó cuando se lo encontró en la carretera. Les dice que este espíritu del oeste solo se le aparece a quienes se han embarcado en una cruzada épica y han logrado llegar al otro lado. ¿Qué es el otro lado? Pregunta el público. A lo que Rango responde que es solo una metáfora. Rango no le da mucha importancia a la metáfora, pero cuando descubra lo que significa, su vida cambiará por completo ya que después de entenderlo, nada será igual. Sin embargo, aquí las mentiras se le salen por completo en las manos. Un hombre le pregunta qué va a hacer cuando llegue la víbora Jake, o sea, la serpiente a la que todos temen. Y es aquí cuando las mentiras se le salen por completo en las manos. Rango dice que esa serpiente es su hermano. Lo cuestionan ya que él es una serpiente y Rango un camaleón, pero este simplemente responde que su madre tenía una vida social bastante activa. Cierra su mentira diciendo que su ombligo en realidad es una cicatriz de una vez que lo mordió. Sin embargo, recordemos que las mentiras son como una bola de nieve que entre más la empujas, más grande se hace. Y al igual que una liga, entre más la estires, más fuerte te golpeará cuando se rompa. Rango le dice a todos que mañana lograrán recuperar el agua y serán recibidos como héroes. Un ratón pide hacer una oración y entre todos se toman de las manos. En esta oración, el ratón le agradece al espíritu del oeste por haber traído a Rango a sus vidas, ya que en él todos encuentran fe y una figura en la cual confiar. Y a Rango lo carcome su conciencia. Mientras todos están dormidos, el camaleón nota que Vince no logra conciliar el sueño, por lo que Rango se levanta y se acerca a ella. Comprueba que no esté paralizada y la chica le cuenta que algunas personas creen que los cactus que hay por la zona son capaces de caminar y siempre avanzan hacia donde hay agua. Quiero que recuerdes bien esto ya que no es un simple mito y será clave en la historia. La chica le pregunta a Rango si alguna vez se ha sentido solo y este dice que a veces. A Vince le cuesta creer esto ya que desde sus ojos Rango es una persona carismática y a quien todos admiran. Se ven a los ojos, saben que ambos lo desean pero nadie lo dice y en una astuta movida Vince finge congelarse. Rango al ver que se fue, le planta un dulce beso en la mejilla para después regresar a dormir. El plan de Vince funcionó y la chica solo sonríe. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que Rango se caiga del pedestal en el que Vince lo ha puesto. Al día siguiente por fin encuentran el garrafón de agua que les han robado. Este es custodiado por la familia de Topos y para poder robarlo Rango tiene un plan en el que cada integrante interpretará un papel. Todos preparan sus municiones y rifles para la acción. Al parecer nuestro protagonista ha dejado de actuar el papel de sheriff y poco a poco empieza a hacerlo. Rango le pide su vestido a Vince y la obra empieza. Toda la cuadrilla se hace pasar por un teatro ambulante que viene a interpretar una obra. Los Topos no entienden lo que pasa y cuando estos están distraídos con la historia la cuadrilla desenfunda sus armas y amenazan a los ladrones. No obstante, estos llaman a toda su familia, lo que provoca que la tierra tiemble mientras del suelo emergen cientos de Topos. A nuestro protagonista y sus amigos no les queda más remedio que llevarse la carreta con el agua y correr por sus vidas. Pero son perseguidos por los Topos quienes vuelan en murciélagos y están decididos a recuperar el preciado líquido. La batalla se extiende durante largos minutos en los que Rango, aún vestido como mujer, muestra una mejoría en sus habilidades de combate y logra volver con Vince ayudándola a manejar el vehículo. Sin embargo, este vuelca y deja caer el garrafón, el cual mientras gira deja caer la manta que lo cubre para revelarnos que está vacío. Entre las dos facciones discuten y los Topos le revelan al sheriff que ellos no robaron nada ya que cuando intentaron entrar al banco ya no había agua. Rango arresta a los Topos responsables para poder investigar el crimen y los lleva de regreso al pueblo. El problema es que esta no es una entrada triunfal, sino una entrada de derrota. No trajeron lo que prometieron y el pueblo está cada vez más cerca del colapso, sobreviviendo simplemente a base de fe y esperanza. Rango no pierde el tiempo y se pone a investigar al alcalde ya que sospecha de él. Ahora vemos a un Rango determinado a ayudar al pueblo. Al parecer las mentiras de Rango en un inicio han dejado de ser mentiras y se están convirtiendo en realidades. La cuestión aquí es que en muchos casos saber de más puede terminar trayendo consecuencias terribles. Rango está por entender que tratar de meterte con los intereses de gente poderosa puede ser muy peligroso. La tortuga está jugando golf con sus compañeros, pero Rango nota barro en las botas de uno de ellos. Y recordemos que la única manera de hacer barro es mezclando tierra con agua. Rango al inicio es precavido con sus palabras para que lo que diga no parezcan acusaciones. Pero la conversación escala cada vez más hasta que Rango no resiste y le recuerda la frase que alguna vez el mismo alcalde dijo. Quien controla el agua, lo controla todo. Al parecer el alcalde tiene controlado este juego. Y no estoy hablando del golf. La tortuga responde que es obvio ya que juega este juego desde hace mucho tiempo y durante todo este tiempo ha podido aprender algunas cosas. Le muestra al sheriff que a lo lejos se está construyendo algo. El alcalde está construyendo lo que él llama el futuro. Rango le dice que él como representante de la ley llegará al fondo de todo esto. Después se da la vuelta y se va. El alcalde le dice a sus cómplices, el nuevo comisario lleva tanto tiempo haciendo el papel de héroe que está empezando a creer que lo es. Por lo que decide tomar medidas extremas y llamar a la temible víbora Jake para que acabe con la vida de Rango. Parece que el fin de este pueblo y su gente está por llegar. Ya no hay agua y el alcalde le ha comprado todos los terrenos a los habitantes de la zona. El único que queda es el de Beans. Nadie entiende por qué la tortuga quiere los terrenos ya que sin agua son inútiles. Pero antes de que puedan llegar a una conclusión son interrumpidos por una multitud enfurecida. Los habitantes del pueblo quieren linchar a los topos porque creen que son los culpables del robo de agua. No actúan así porque sean unos salvajes, lo hacen porque tienen miedo. El temor por su futuro incierto y desesperanzador ha desencadenado en ellos frustración e ira, la cual canalizaron hacia el objeto más directo que encontraron. Sin agua han perdido toda esperanza. Sin embargo Rango los calma y desde lo más profundo de su corazón le dice, si necesitan creer en algo, crean en mí. Mientras ese cartel de sheriff permanezca colgado, hay esperanza. No obstante el letrero es agujerado por una lluvia de balas. El causante de estas detonaciones, el pistolero más temido del oeste, la víbora Jake. Una serpiente cascabel con una torreta por cola y en la que en sus ojos podemos ver el mismo infierno. Esta intimida a Rango mientras el alcalde observa de lejos, sabiendo que por fin se deshará del problema en el que se ha convertido el camaleón. Jake desmonta todas las mentiras que Rango ha dicho en frente de todo el pueblo. Les cuenta que él no es su hermano, que no mató a los hermanos Jenkins de una sola bala, que ni siquiera es del oeste y que no es el pistolero desalmado que dice ser. Para probarles a todos los espectadores esto, la serpiente le entrega a Rango un arma con una sola bala. Se la pone en la frente y le dice a nuestro protagonista que si es quien dice ser, jale el gatillo. Sin embargo, Rango no puede hacerlo. Lo humilla ante todos, demostrando que todo lo que dijo que hizo fue una farsa. Para posteriormente decirle que se largue y nunca regrese. Rango se levanta del suelo para irse, pero antes de partir Vince le pregunta con decepción, ¿Quién eres tú? Rango se va sin responder, dejando un pueblo herido por la traición, decepcionado y en manos de criaturas verdaderamente crueles. En ese momento, Rango murió. No literalmente, pero sí de manera simbólica. Por eso deja su estrella de sheriff junto a las lápidas de los anteriores comisarios, porque el papel que interpretaba, la máscara que llevaba y la mentira que sostenía han caído. Camina por todo el desierto hasta llegar de nuevo a la carretera, el lugar donde empezó todo. Recuerda la pregunta que le hizo Vince, ¿Quién soy? Y su respuesta es, no soy nadie. Se quita el sombrero y avanza por la carretera sin ver a los lados, metafóricamente quitándose voluntariamente la vida y cruzando al otro lado, en donde se deja caer. De ahí es movido por múltiples insectos y cuando despierta hay muchísima luz. Esto más que el cielo, me parece un limbo entre la vida y la muerte. Y aquí es donde finalmente encuentra el espíritu del oeste. Este trae un detector de metales, se agacha para recoger algo que vio y después dice, a veces tienes que cavar hondo para encontrar lo que buscas. Y no, no está hablando de hacer hoyos para encontrar tesoros enterrados, está hablando de algo mucho más allá del plano físico. Rango le pregunta qué hace aquí a lo que el espíritu responde, buscando al igual que tú. Solo que el hombre está buscando objetos metálicos y nuestro protagonista, respuestas. Rango le cuenta que ni siquiera sabe quién es. El espíritu le dice que al final no importa cómo te llamen, ya que son las acciones las que hacen al hombre. Rango no lo entiende, ya que piensa que sus acciones acaban de convertirlo en un farsante y un fracaso, y que en realidad sus amigos necesitan de un verdadero héroe. A lo que el espíritu responde, entonces, sé un héroe. Rango se niega rotundamente y contesta, ni siquiera se supone que debería de estar aquí. Con esto no solo habla de un lugar físico, o sea, el árido desierto en el que terminó por accidente, sino también del lugar que ocupa como sheriff en esta gran obra. Rango menciona que ya no puede volver, a lo que el espíritu, mientras lo encuadra, responde, no creo que tenga selección, ningún hombre puede salirse de su propia historia. Y Rango lo entiende todo. Cada encuadre que ha tenido Rango hasta ahora ha sido un momento de autorreflexión y reencuadre para reevaluarse. En el primer cuadro, al inicio de la película, se pregunta quién soy. El segundo es encuadrado por un espejo y se dice a sí mismo, podría ser quien sea. Y finalmente el tercer encuadre proporcionado por el espíritu, el cual, al igual que los otros dos, hace que Rango reevalúe su papel en el mundo. Además, encerrando a Rango en un rectángulo refuerza la frase de que ningún hombre puede salirse de su propia historia. Y ahorita te explico. En el momento en el que el espíritu se va, el panorama cambia. Ahora el paisaje, que metafóricamente es un reflejo de su mente, está despejado. El armadillo aparece y le dice, lo lograste, estás en el otro lado del camino. Esto tiene mucho sentido, ya que como dijo el mismo armadillo al inicio de la historia, el otro lado del camino es la iluminación. No de manera religiosa, sino la claridad de haberlo entendido. Rango se cuestiona si lo que vio fue real, a lo que el armadillo responde. Cada uno ve lo que necesita ver. Todos podemos ver el mismo cuadro, escuchar la misma canción o ver la misma obra. Pero la interpretación es única para cada individuo. Porque la historia y momentos que cada persona ha vivido son irreplicables. Retomando las palabras del espíritu, las acciones hacen al hombre. Y así es como Rango finalmente lo entiende. ¿Quién soy? Soy mi historia y mis acciones. Pero sobre todo, lo que decido hacer de estas. Con el panorama y la mente clara, el armadillo le muestra que ese lugar en algún momento estuvo lleno de agua. Pero no saben a dónde fue. En eso los cactus que siguen el agua se empiezan a mover y lo guían hasta una montaña, desde donde ve lo que sucedió. El armadillo es el guía espiritual de Rango. El bastón que usa simboliza eso. Un apoyo en su eterno andar. Se ve como una figura vieja porque es alguien con experiencia. La cual ha adquirido a través de años de aprendizaje que le han brindado perspectiva y sabiduría. Además de que este, en muchas culturas indígenas, representa resiliencia y sabiduría. Esto es evidente si le ponemos más atención a su primera interacción. Al inicio de la historia, antes de adentrarse a lo desconocido, este le dice. Ayúdame y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Y quizás un poco más. Rango quería encontrar agua, pero el armadillo estaba hablando con metáforas. Cuando Rango ve el panorama completo, todas las piezas encajan y lo logra comprender todo. El alcalde ha estado dejando seco al pueblo mediante el control del agua. Esto para que los habitantes tengan que malbaratar sus tierras por necesidad. De esta manera, la tortuga ha podido comprar todo a un precio bajísimo y así construir lo que él llama futuro sobre esos lugares que prácticamente les arrebató a los pueblerinos. El camaleón se acerca a los cactus, quienes rodean la llave que controla el paso del agua hacia el pueblo y se le ocurre un plan. Antes de irse, el chico le dice al armadillo, ningún hombre puede correr de su propia historia. Independientemente de nuestras elecciones inmediatas, hay ciertos aspectos esenciales de nuestra identidad y nuestro camino que no pueden ser evadidos. Cada persona tiene una historia única compuesta por experiencias, decisiones, errores y triunfos. Esta historia guía nuestras acciones y determina nuestras responsabilidades hacia los demás. Al decir esto, Rango reconoce que no puede simplemente abandonar al pueblo, ya que está intrínsecamente ligado a la historia que se está desarrollando. Después Rango exclama, voy a volver. El armadillo le pregunta, ¿por qué? A lo que nuestro protagonista responde, porque es lo que soy. Con más confianza y seguridad va con los topos a pedirles ayuda. Después regresa al pueblo en donde el letrero, o sea, la esperanza, tambalea. Pero aún no cae por completo, ya que esta es lo último que se pierde. Rango simbólicamente regresa de entre los muertos a la par que su estrella de sheriff brota de donde la abandonó. La recoge y ahora sí, está listo para ser el héroe de esta historia. Mientras tanto, Jake y el alcalde extorsionan a Beans para que firme los papeles y prácticamente regale sus tierras. Sin embargo, son interrumpidos por Rango, quien llama a víbora Jake desde la calle. Todos pueblerinos se asoman para ver el enfrentamiento que está por suceder. Jake sale con Vince todavía capturada y ve al camaleón a lo lejos. Rango le dice que la suelte y Jake la lanza a sus secuaces. La serpiente carga su cañón y Rango mira la única bala con la que cuenta. El reloj marca las 12 y poco a poco nuestro protagonista se va acercando a su destino, mientras todos los espectadores guardan el aliento. Morir o matar es todo lo que queda. No obstante, Rango tiene un plan. El cuervo se acomoda y Rango ve la alcantarilla, pero su expresión cambia cuando se da cuenta de que Jake no se para sobre ella. La manecilla da la señal y el sol se coloca en su punto más alto, por lo que el armadillo junto con los cactus abre la válvula de paso dejando que el agua fluya con fuerza por los túneles. Jake se da cuenta del plan y le dispara al cuervo, pero se descuida y avanza colocándose sobre la trampa. El plan de Rango funcionó. El agua fluye lanzando la serpiente por los aires y provocando que chorros de agua emerjan por todo el lugar. Jake intenta acabar con Rango, pero la sombra de un águila se proyecta en el piso, lo que hace que Jake se aterre. Sin embargo, rápidamente se da cuenta que simplemente son los topos y sus murciélagos, por lo que abre fuego contra ellos gastando toda su munición. Finalmente llega Rango por la espalda y le dice, solo se necesita una bala. Pero cuando está por jalar el gatillo se da cuenta de que la vida de Vince corre peligro, por lo que entrega sus armas y ambos son capturados en el banco por el alcalde y sus compañeros. Aquí se nos revela la miserable ética del alcalde. Este saca una pistola y la apunta a Jake. Ahora que ya no lo necesita, tampoco quiere que lo estorbe. Mientras esta traición se lleva a cabo Rango desata a Vince. La chica, emocionada por su regreso, le planta un lindo beso. No obstante, la chica se empieza a tragantar con la bala que Rango sostenía en su boca, por lo que el camaleón se pone a ayudarla. Por otro lado, el alcalde jala el gatillo, pero para su desgracia, la pistola no tenía balas. La chica escupe la bala y esta rompe el cristal que los aprisionaba. En ese instante, el agua rompe toda la estructura, dándole un giro de 180 grados al conflicto y dejando a la tortuga indefensa. El alcalde intenta llegar a un acuerdo, pero Rango se lo deja a víbora Jake. Esta muestra su respeto por Rango, diciéndole Me quito el sombrero ante ti, una leyenda frente a otra. Víbora Jake, a pesar de su tamaño intimidante y presencia temible, mantiene un código ético al cual se apega. Su poder no le impide reconocer la audacia en otros, como lo demuestra su respeto hacia Rango. Muy contrastante con el alcalde, quien aparentaba ser alguien inofensivo, pero escondía su verdadera cara de traidor, lo que en mi opinión lo convierte en un antagonista aún más despreciable. La serpiente envuelve al alcalde y se lo lleva, para regalarle un final muy seguramente peor que la misma muerte. Una pequeña niña corre a abrazar a Rango para después decirle, lo lograste, de verdad eres un héroe, dándole el lugar que desde un principio buscaba. Es un lugar que al igual que cualquier título o reconocimiento, solo puede ser dado por un otro. Ahora Rango es reconocido como un héroe, solo que esta vez es mucho más satisfactorio, ya que no fue a base de actuaciones y mentiras. Son las acciones las que hacen al humano, o en este caso fueron las acciones las que hicieron de Rango un héroe. Rango no era todo lo que decía ser, porque todo lo que dice ser sin sustento de acción es algo vacío. No eres lo que dice ser, eres lo que haces. En un inicio Rango no era un sheriff, decía serlo, pero no lo era. Solo lo fue cuando dejó de fingir y empezó a ser. ¿Y cuál es el mensaje escondido de toda esta historia? Bueno, regresemos un poco. Al inicio de la película nuestro protagonista imagina que habla con objetos inanimados, entre los que destaca una palmera. Rango imagina que esta le dice, tu personaje no está bien definido. Rango piensa que esto es absurdo y responde que sabe perfectamente quién es. Dice que él es el chico, el protagonista, el héroe. ¿Pero el héroe de qué cuento? ¿Y protagonista de qué historia? Rango no está bien definido porque al parecer hasta ese momento había pasado toda su vida en una pecera vacía. Y recordemos que no existe un héroe o en aspectos más generales un individuo en el vacío. Es tu contexto, tu entorno, tus amigos, adversidades, logros, vivencias y acciones las que conforman tu historia. Y es tu historia única como todo lo que has vivido, lo que te conforma a ti. Así que respondiendo la pregunta de nuestro protagonista al inicio de este relato, ¿Quién soy? Bueno, ningún hombre puede salir de su historia porque eso en parte es lo que es. Soy mi historia, todo lo que he pasado y todo lo que he vivido. Pero si las acciones también hacen al hombre, entonces no solamente soy mi historia, sino que también soy lo que decido hacer con ella. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.